Bueno, a todo ha transcurrido bien. El pasado viernes comenzamos nuestras asambleas de nominaciones con los renglones de cine y de clásico y posteriormente seguimos en el día de ayer con comunicación y en el día de hoy estamos culminando con popular. Todo ha transcurrido bien, ha sido una... los acroartistas han venido prácticamente en su mayoría y todo ha transcurrido dentro de la normalidad. Siempre va a ser importante los debates, sobre todo, pero también recordarles que nosotros tenemos, desde el año pasado implementamos, porque esa fue una de las misiones que tuvimos y dijimos cuando llegamos, de que íbamos a poner el oído en la gente, de manera tal que pudiéramos conectar con lo que realmente estaba sucediendo. Y tenemos, desde hace ya más de una semana, pues la encuesta que hacemos siempre, desde el año pasado, que también nos da mucha luz. Y la verdad es que ha sido un insumo importante y valioso. Creo que tenemos una gran selección. En el día de mañana la daremos a conocer a partir de las 10 de la mañana. Invito a todos los dominicanos y a todos los medios a unirse a través de las redes de Premio Soberano y también de Acroarte, que estaremos reproduciéndolo. Y pues creo que aquí escogimos lo que realmente impactó, lo que realmente sobresalió y a todos los artistas que deben estar el próximo 19 de marzo en Premio Soberano 2010. Lo que realmente impactó, lo que realmente sobresalió y a todos los artistas que deben estar el próximo 19 de marzo en Premio Soberano 2019. Excelente. Me mencionabas en el tema de las encuestas, que realmente ha habido bastante acogida este año, igual que el año anterior. Así es. Hay nombres que indudablemente suenan mucho en la opinión popular, pero son personas que quizás por el tema de sus letras no han sido considerados en años anteriores. Quizás ha surgido uno que otro nombre, y por ampliadismo, telarismo… No, en ese sentido no podemos y no puedo yo hoy revelar ningún nombre. Lo que sí digo es, y que en algún momento me hicieron un comentario de que habíamos estado sopesando la idea de sacar la categoría de Urbano del Año por esa condición. Yo creo que Acroarte nunca se habló ni se manifestó en ese sentido. Es totalmente incierto. Si ustedes ven, pues todos los artistas de ese género en todos los lugares del mundo, pues tienen un inicio y tienen una forma de trabajar y unos códigos. Indiscutiblemente sabemos quiénes trabajaron, quiénes impactaron, quiénes han conectado, quiénes hicieron el trabajo para trascender en el 2018. Y en ese sentido estaremos tomándolo en cuenta. Aquí no estamos siendo… evaluando su forma de ser, ni su forma de cómo comportarse. Aquí estamos evaluando el trabajo como un artista. Y en ese sentido Acroarte se apegó a lo que le toca hacer. Y ahí estarán, todo el público conocerá quiénes son los nominados en ese sentido. Sigue la misma política. O sea, eso fue una resolución que determinamos en Acroarte y sigue esa misma política. Estamos muy contentos con la aceptación de Milagro. Todo el mundo habla de ella y ustedes no se imaginan lo que está preparando producción para esa noche. Sabemos que va a ser un regreso por todo lo alto de ella, de nuestra diva, y que esta producción de los 35 años, pues se llenará de majestuosidad y de lo que ella es y de lo que impregna de ese profesionalismo. No que los otros comunicadores y presentadores que hemos tenido no han hecho su trabajo. Sin embargo, en el caso de ella eran 15 años de ausencia y yo creo que el público disfrutará eso la próxima noche del 19 de marzo.